Hola, seguidores de Mekinov. Estoy en el Teatro Kassik. Acaba de comenzar el espectáculo El pájaro de luz. Consiste en una serie de piezas audiovisuales creadas por Julián Doniz, basadas en los cuadros del artista cántabro Óscar Okuda, que en directo está haciendo una de sus obras. Este espectáculo finaliza con una especie de performance musical de la que formo parte y es mi primera actuación bajo el nombre de Piloska, que es mi nombre artístico. Luego os enseñaré un par de cositas. Un besito. Hola, seguidores de Mekinov. Como os he dicho antes, tenía una sorpresita guardada. Y bueno, pues, Óscar Okuda, que es el artista que ha creado esa pieza en directo, como os comenté, y Julián Doniz, que es el creador de la imagen que ahora no estamos viendo. Pero bueno, durante todo el espectáculo ha ido saliendo imágenes que son las que él creaba. Y bueno, pues, que se presenten y se expliquen un poquito. Nosotras he creado, que sí. Bueno, I definitely don't have to do. Bueno, según dudas, un saludo a todos. Es Julián y hemos estado en un trabajo con el eladio de Israel y la revolta, con elante, y ha sido un Light Cinema más instalación. Gracias. Un saludo. Un saludo a todos.